Hemos concluido el segundo encuentro y ojalá pueda salir un tercer encuentro para seguir brindando obras a Malargue. Ya dejamos 11 obras escultóricas desde que empezamos para Malargue como paseos. ¿Ya tienen nombre las que quedan en este espacio, en este parque central? Sí, ya tienen nombre, inclusive tiene nombre el espacio que se va a llamar Dominga Arroyo. Esperemos que a futuro sea terminado el proyecto de hacer todo un camino. Por esas palabras tan sentidas. Con bancos. Y sí, cada obra ya tiene su nombre, por suerte. ¿Se lograron los objetivos en los tiempos que ustedes esperaban? Sí, se lograron los objetivos. La piedra estuvo extremadamente durísima. Y lo hicimos por muchas cosas. El viento también nos castigó, pero bueno, hubo que seguir adelante. No queda otra que terminar en tiempo y forma. ¿Qué te deja vos como artista esto? Mirá, lo que me deja a mí es que la perseverancia es impresionante. Y por supuesto también. Es algo que uno tiene que tener. Un consejo deliberante de interés social.